Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de los nuevos Porsche 978 Cayman y Boxster que en el futuro van a ser 100% eléctricos y bueno, también peligra el 911, bueno, era un rumor a voces pero ahora ya sabe que la marca automotriz domiciliada en Stuttgart va a transformar a su coche biplaza en un coche deportivo 100% eléctrico, pero que va a pasar con su hermano mayor, bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la llegada y consolidación del Porsche Taycan, la llegada del futuro Porsche Macan 100% eléctrico la demostración de un reciente Porsche Mission R que actúa como un coche deportivo de carreras para un futuro eléctrico deja bien claro el rumbo de la marca automotriz Stuttgart hacia una marca cuyo grueso de productos incluso dentro de los deportivos parece enfocado a una realidad 100% eléctrica, bueno, con esto en mente muchos habían, muchos habían mucha papeleta de que también la próxima generación de los 918 Cayman y Boxster pasarán a ser coches totalmente eléctricos de hecho la llegada del Mission R se antoja como un primer concept de dicho modelo, aunque vestido como coche competición bueno, ahora según pudieron saber los del medio Carandriver USA, o sea los colegas de este medio Carandriver España se confirmó que será así, la nueva generación del Porsche 978 será completamente eléctrica confirmando así que la mayor parte de la gama de Porsche, sobre todo los nombres más modernos se van a rendir a la electrificación total, según se explica este modelo llegarán al mercado para el año 1024 y será el primer modelo de la casa automotriz alemana que incorpore también un motor eléctrico en la parte frontal, en las versiones más prestacionales para crear una tracción total por lo demás se asegura que va a seguir manteniendo la misma dupla de los modelos Cayman y Boxster esta última manteniendo una capota de lona, su silueta será bastante parecida a la del vehículo actual aunque va a poseer un nuevo rostro mucho más moderno inspirado en el modelo Taycan y que este nuevo concept Mission R parece haberse adelantado bueno, hay que acostumbrarse porque a esta nueva realidad que ahora prácticamente todos los Porsche pasarán a ser vehículos completamente eléctricos sin embargo, según se ha podido saber, un modelo que librará al menos durante una buena temporada esta revolución eléctrica y no podía ser otro que el 911 bueno, Porsche quiere mantener su principal leyenda lo más intacta posible por eso la marca automotriz alemana no contempla una electrificación completa del 911 al menos durante esta última década y puede ser que incluso nunca de hecho es posible que tampoco posea una versión híbrida a corto plazo con esto parece que la firma automotriz alemana ofrecerá dos visiones bastante diferentes con tecnologías mecánicas distintas, con tecnologías y mecánicas distintas de la deportividad del 911 manteniendo su clásico motor boxer de gasolina y el 718 apostando por una mecánica eléctrica al servicio de la conducción más deportiva de hecho, las versiones más prestacionales de este último modelo van a llegar al mismo nivel de prestaciones que el 911 y parece que Porsche no solo le incomoda esta superposición sino que considera una manera de ofrecer diferentes posibilidades a sus mismísimos clientes para disfrutar de un buen vehículo deportivo y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!